Hace unos días hablaba yo de que en Estados Unidos muy exigentes, con todo respeto, pidiendo que funcione muy bien el aeropuerto para que nos den la carta de buena conducta que ellos otorgan, no sé por mandato de quién, si por mandato divino, por el destino manifiesto, no sé, para que el aeropuerto tenga categoría uno. Y resulta que en los tiempos de Calderón el aeropuerto lo manejaban los narcotraficantes y tenía categoría uno.